Hola chicos, chicas, niños, niñas, bicicletos y bicicletas, que tal estáis, que tal estamos, todos bien, todos correctos, ahí, perfecto, ya bien, bastante bien. Tengo un vídeo preparado, más o menos de inmersión psicológica, hablando de la inmortalidad, eso sí, tendré que editarlo, más o menos, o preguntar a alguien si me lo puede editar, pero no creo, no, no creo que me lo edite alguien así, porque sí. Así que bueno, ponerme en los comentarios que no tengo, que nadie me comenta absolutamente nada, así que podría tratar de básicamente, voy a intentar terminar esta parte de esta serie, y ya está. Ok, pues porque no la ve nadie, no la ve absolutamente nadie, y claro, me quedan como tres capítulos, así que vamos a intentar hacerlo todo. Ah, son más de las nueve, ¿no? Me pregunto si el señor Egoz habrá encontrado ya mañana mística. Ah, supongo que no, estas cosas llevan tiempo. Las policías son muy profesiones, pero la encontrarán, seguro. Y si mañana tenemos un vendedista de inocencia, todo irá bien. Tienes razón. Bueno. Así que, el que mató a Juan Rivera fue... ¿Es así si no ha sueldo a Sally, The Killer, no? La prueba está en la carta de que la señorita Andrew se encontró en la escena de crimen. Pero si es así, surge una nueva pregunta. ¿Quién contrató a The Killer? ¿Quién es su cliente? ¿Quiere decir que quién le pidió que lo matase? Alguien que no quería mancharse las manos de sangre. Aunque no por ello, deja de ser un asesino. ¿Quién... quién pudo contratar al asesino? ¿Cree que fue la señorita Andrews? Pues no sé. Pero si fue ella. Porque iba a molestarse luego en apuñalar el cazabel. Y si el cliente no es la señorita Andrews, entonces no... No puede ser. ¿Fue Mattengarde? Si el señor Engarde fue el que contrató al asesino... No puede ser inocente. Todo contrario, sería culpable de crimen. Pero no puede ser señor Engarde, ¿no? ¿La primera vez que hablamos con él? Señor Engarde, quiero hacerle una pregunta más. ¿Asesionó usted a Juan Rivera? Bueno, con toda franqueza. Le digo que yo no he matado ni a Juan Rivera ni a nadie, ¿vale? Entonces no vi ningún psicocaldado. Un momento, eso me recuerda que... ¿Ha recordado algo, señor Nick? Sí. Algo muy interesante que así Daniels dijo en el juicio de hoy. ¿Y qué es esa cosa tan interesante? Es verdad, tú no estabas. Juan había apostado fuerte por el niño fantástico. Y si no conseguía el gran premio este año, iba a procurar que Mat se hundiese con él. O eso pretendía. Por lo visto, Juan conoció un secreto muy poderoso. Y si desvelase, la carrera de Mat como actor se derrumbaría. ¿Un secreto del señor Engarde? ¿Qué secreto es? Ah, no lo sé. De momento sabemos que el señor Rivera iba a desvelar ese secreto. Y por ello... El señor Engarde tenía muchas razones para hacer callar al señor Rivera. Tenemos que reunirnos con el señor Engarde. No hay vuelta de hoja. Ok. O vamos a ello. No tenemos tiempo que perder. Se está haciendo muy tarde, ¿verdad, señor Nick? Sí, son más de las nueve. Pero aún tenemos que hacer varias cosas para el juicio de mañana. Nos queda por saber el ruido del señor Engarde que conocía el señor Rivera. Y la verdadera de las intenciones de Asita. Andrews, esta noche tengo que averiguarlo. Pero ya hemos terminado la hora de visitas contra el centro de detención. Ya he terminado. Ya se nos ocurrirá algo, pero no te preocupes. Pues vamos a la habitación del señor Engarde o a la sala de Viola. ¡Ey! 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 Imaginen que apareces por aquí y sucederá algo malo. Como ahora, me acaban de dar este extraño trastorno, no sé muy bien por qué. Me han dicho que lo use para registrar el hotel. Es un detector de radiofrecuencias, ¿no? El que hizo como eso. Y no sé ni me importa, pero el chikuchi me ha pedido que lo use, así que es worth. Y me dijo. Si se siente furiosa, dirija su ira hacia ese abogado de pacotilla. Y eso voy a hacer, te le quito a mirar hacia ti. ¡Ugh! Muchísimas gracias, Edward. Tú sé que eres un colega de balas. Esto es un secreto absoluto, así que no vayáis contándolo por ahí. Me han dicho que han encontrado una cámara oculta en uno de los regalos. Mmm... Interesante. Seguro que era... Para pillar al pobre Juan en una cita escandalosa. ¿Escandalosa? ¿Qué es eso? Bueno, ya sabes. Todos esos rumores que circulaban sobre mi pobre Juan. Ah, se refiere a su historia con las islas de Andrius. Estoy seguro que tenía alguna razón para hacer casa al señor Rivera. Te voy a contar otro secreto, joven. Sé quién colocó esa cámara oculta. Pues adiós a la fotógrafa con el pelo afro. Qué valor tienen algunas. Espear de forma secreta como si yo no tuviese ganas de verlo también. Caray, la marciana por fin ha confesado sus intenciones. No sé lo que estarás pensando, pero apuesto que no es nada bueno. Pero si no he visto nada. Bueno, en fin. Así que quieres saber qué relación tenían Juan y esa manager, ¿no? Pues me han dicho que esos dos se llevaban muy bien. Ah, sí. Sí, Juan recibió a esa manager con los brazos abiertos por lo visto. ¿Esa manager de quién habla? No lo sabes. Aquí ya en manager que tenía a Juan. Una pena que se suicidase. Ah, se refiere a Celeste de Impax. Lamento la de Sita antes, ¿no? Sí, sí, esa misma. O sea, la Celeste esa. Parece ser que se iban a casar, ¿sabéis? ¿A casar ella y el señor Rivera? Ay, de serlo ahí con los jóvenes y no se enteran de nada. La tal Celeste se suicidó tres días después del anuncio de su boda. Tres días después del anuncio de su boda, pero ¿qué? ¿Por qué se suicidó así mi vida a Impax? ¿Iba a casarse? Bueno, pues porque Juan la abandonó. ¿Qué? ¿Pero iban a casarse si se lo habían prometido el uno al otro? Sí, lo anunciaron a bombo y platillo, pero tres días más tarde Juan dio por terminada la relación. ¿En serio? Salió en todas las revistas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo algo así? Por desgracia de eso, las revistas no decían nada. Entiendo. La noche siguiente a que Juan se le hace el compromiso celeste es suicidó. Qué horror. Me pregunto qué ocurriría. Es una muy buena pregunta. En fin, vámonos. Esa noche habrían varios centros de personas en nuestro hogar. Parece que la policía ha terminado los interrogatorios. El reciclamento parece haber vuelto por fin a la normalidad. ¿Hay mucha atención en el ambiente, verdad, señor Link? Sí, me pregunto qué habrá pasado. Pues ese es el abogado del señor Engarde, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Por fin hemos dado con un testigo decisivo. ¿Un testigo decisivo para el caso del señor Engarde? Le estamos tomando declaración ahora mismo para dárselo al señor Esworth. ¿Qué está retramando en ninguna hora? ¿Quién es ese testigo? Creo que le conoce muy bien, señor abogado. ¿Pero, Nick? Primeras exigencias desagustadas y ahora esto. Cada vez lo tengo peor. Ah, es verdad. El señor Engarde me ha pedido que le diga algo. Ah, sí. Aunque las horas visitas han terminado hace tiempo, me pidió que le diese un permiso especial, así que puede pasar. Ah, ah. Ya les he avisado de que usted iba a venir, así que puede ir a hablar todo lo que quiera. Muchas gracias. Qué buena noticia, señor Nick. Todo lo que quiera. No ha dicho como si tuviese claro que voy a perder el juicio de mañana. Seguro que ya habrán trasladado aquí a la serie de Andeos. Entonces, tanto señor Engarde como la serie de Andeos están aquí. Bueno, ¿y a quién quiero escuchar? De momento a Adrián. La serie de Andeos. Ah, no es usted. Siento visitarla a estas horas. Pero sin prescindirle que le haga unas preguntas esta noche. ¿A mí? Pensaba que su cliente era Matt. Estoy seguro de que la señorita Andeos sabe algo. Tiene que conocer el secreto del señor Engarde que iba a revelar el señor Rivera. Quería preguntarle sobre Matt Engarde, si no le importa. Señor Wright, todavía no le conoce, verás. Advertatelo a Matt Engarde. Parece guardarle un profundo rencor al señor Engarde. Si es así, ¿por qué se convirtió en su manager? ¿Y por qué comenzó a salir con su rival? Eso no tiene nada que ver con ese caso. Nada. Seguro que sí. Háblenme de hacer este Impax, entonces. Por fin había conseguido olvidar su muerte. Y gracias a usted vuelve a salir a la superficie. Lo siento. Sí, su suicidio me afectó mucho. Y también es cierto que cuando me enteré de que se rehumoreaba que Juan había escondido su nota de suicidio, comencé a acercarme a él. Quería recuperar esa nota y quemarla. ¿Quería quemarla? ¿Por qué? No quería que se convirtiese en un nuevo tema de cotidiano. Pero nunca se me pasó por la cabeza de asesinar a Juan. Yo nunca haría algo tan estúpido. Una nota de suicidio, ¿eh? ¿Qué pondría en esa nota? ¿Por qué intentó culpar al señor Engarde? Muy sencillo. Porque él es el asesino. Por eso. El deber de todo buen ciudadano es informar a la policía, ¿no? Pero seguro que había otra forma de hacerlo. La policía es muy eficiente, la habrían descubierto de todas formas. Claro, son tan eficientes que nunca descubrieron el motivo de la muerte de Celeste. Sita, Andrews. Bueno, sé que usted no es la clase de persona que hace algo sin motivo. Así que explíqueme por qué lo hizo. Por venganza. ¿Eh? ¿Qué acaba de decir? Un psicocantado, ¿eh? ¿Aún no lo entiende? Usted no es mi abogado. De hecho, es más bien mi enemigo. Pero... Estoy seguro. La señorita de Andrews acaba de decir... ¡Venganza! Yo más bien diría que los psicocantados es más bien lo que la gente... Oculta, ¿no? No, toda la gente miente. Sí que es verdad que ocultar es mentir, pero... Señor Wright, tiene que ayudarme. Señor Powers. ¿Qué sucede? ¿Qué hace usted aquí? A ver, me vi envuelto en esto. ¿Qué? Y voy a declarar en el juicio mañana. Así que el testigo decisivo era el señor Powers. Ha estado un buen rato hablando con un inspector y cuando me iba a casa... A ver, me dijo... ¡Está usted está detenido! Y me tojero aquí de vuelta. Oh. Dejaron que en mi cara y en todo mi ser había algo sospechoso. Bueno, entiendo que lo consideré... ...dásen sospechoso. ¿Soy un tío normal que hace un programa para niños? ¿Eso es un crimen? No, supongo que no. Si me pausa. Así que mañana va a declarar. ¿Y sobre qué? Ah, pues ahora no lo sé. Eh, pues parece que ser que he visto algo importante o eso me han dicho. ¿Que vio algo importante? ¿El qué? Ah, el inspector me ha dicho que no hable de esto con nadie. No se lo diga nadie, menos a ese abogado. Eso me dijo. Parece que la policía está en contra de los abogados. Madre mía. ¿Quién cree que es ese abogado que menciona el inspector? Vamos a suponer que se trata de mí. Ah, lo he adivinado. Tranquilo, señor Nick. Parece que Maya y yo seamos las únicas aliadas en el mundo, pero no pasa nada. Eh, la verdad es que no tengo muchos amigos. Pero bueno, gracias, peli. Esto va a hacerle mucho daño a Max. A ver, es un imagen refrescante, como una brisa primaveral. Pero, ¿cómo él es en realidad? Bueno, Max siempre ha sido todo un gacha nova. Nunca ha dejado pasar la oportunidad de estar con una mujer bonita. Suena eso justificada diciendo, no es más que un juego. ¿Qué? ¿Qué horror? Es imperdonable. Ah, lo siento. No quería ofenderte. Incluso una vez me dijo, No hay una persona en este mundo que no caería en mis brazos. ¿Y a quién se refería? A su manager. A Jan Andrews. De repente, señor Powers parece lleno de energía. En fin. En cuanto a los rumores. Ah, me encantan los cotilleos. Lo reconozco. El mundo de los famosos es algo muy triunplante. ¿No crees? El mundo de los famosos. Pero, ¿usted es parte de este mundo, señor Powers? No. Yo lo que soy es un tío peludo, bruto, sudoroso y maloliente. Pero, en fin. Ah, pero ahí llegan muchos rumores sobre las estrellas que me rodean. Claro. Se ha enterado de lo último del suicidio de Mentora Zyta Antius. La señorita Impax. ¿Nos contarán cómo se anuló su compromiso? Sí, a eso me refiero. El otro día me dio por pensar en ello. En aquella muerte misteriosa. Oiga, señor Ray. ¿Por qué no me preguntan por eso? Rumbos. El señor Powers está en sentido que literalmente tiene chatrispas. ¿Sabían esto? Pero este dejó una nota de suicidio. Sí, lo había oído. Y dicen que Juan la vio y se la llevó. Lo han contado hoy en el juicio. Aunque no hay ninguna sola prueba de asistencia de esa supuesta nota. Bueno, esta es mi opinión. Esa nota decía algo malo, según mis sospechas. Algo malo sobre Juan, claro. ¿Algo malo sobre el señor Rivera? ¿Qué hace pensar eso? Bueno, un ser este habló con varios amigos antes de morir. Y les dijo, creo que he caído en las redes de un hombre muy malvado. ¿Un hombre malvado se refería a ese señor Rivera? Bueno, no podía ser otro, verás. Y eso te sería razón suficiente para que Rivera cascudiese esa nota. Ya veo. Bueno, gracias por la información. De nada. Vengar de los siete antios están en el centro de detención ahora mismo. Sigue habiendo muchas cosas que no entiendo desconocido, por seguro. De acuerdo, sí que esos dos me lo cuenten todo. Sí, pero ¿cómo? Y en fin, vamos. Vamos a escuchar al Matt. Tío, right. Espero que pueda sacarme de este enrollo mañana. Cuento con usted. Yo también lo espero. El buen me acaba de soltar una bomba. Que Rivera no mató a un asesino profesional por encargo de este hombre, Matt Engarde. O eso es lo que dice él. ¿Ocurre algo? Señor Engarde, hay que hacer lo que quiero estar seguro al 100%. Pero no es todo distinto. No tiene sus seres de abogados habituales. Sobre la ruta de prensa, la que iba a dar Juan, vestido de samurái de níquel. Sí, la secretaria de Andrius me ha hablado de ella. Por lo visto, Juan conoció un secreto muy poderoso. Y si se desvelase la carrera de Matt como actor, se derrumbaría. O eso es lo que dijo. ¿Podría darme más detalles sobre ese secreto? No lo sabía. Señor Nick, no me diga que un psicocandado. Ahí está un secreto. Pero usted no sabe... Uy, perdón, le he dado. Creo que... A ver, por lo que he leído... Rápido. Ha dicho algo así, pero usted no sabe... Sí, como que usted no sabe de qué se trata, verás, o algo así. Vale. Es lo que ha dicho. ¿Conocido la relación entre el señor Rivera y la señorita de Andrius? Me están dando ganas de beber agua. Ya está. Ya podemos seguir. ¿Conocido la relación entre el señor Rivera y la señorita de Andrius? Claro, salió en todas las revistas, amigo. Ah, pues conozco los detalles, si se refiere a eso. ¿Cuántas festas tengo que repetírselo? No me importa nada de la vida de Juan. Cuando la señorita de Andrius comenzó a salir con el señor Rivera tenía un motivo. Su mentor era el manager de Rivera. Y la señorita de Andrius quería recuperar la nota de suicidio de Celeste Impax. Celeste. ¿Le trae algún recuerdo de su nombre? Tío, de repente tengo un hombre tremendo. Llamamos a un chino y yo invito. ¿Sí? Señor Nick, ¿por qué quiere el señor Edgar hablar con un chino? Eh, luego te lo explico. Vaya, el tío de chino me ha colgado. Vaya, hombre. Bueno, casi mejor que cambiemos de tema, ¿no le parece? Señor Edgar, ¿tiene alguna relación con el suicidio? El suicidio de Celeste Impax. Es que no llego a absolutamente nada. ¿Che, Onik? ¿El teléfono? No me gusta cómo suena. Pues, cambia el tono de llamada, Onik. A ver, es muy fácil. Me da mala espina. Son imaginaciones suyas. Tiene que cogerlo, señor Nick. Puede ser importante. Eh, ¿sí? Tenemos un problema, amigo. ¿Qué pasa? Voy a tu oficina ahora mismo. ¿Vale? Un momento. ¿Para qué viene aquí? Es terrible. No sé qué decir, amigo. Es el fin de... Eh. Yo llego a decir lo que pensaba. No hay tiempo para descansar. Estoy muy confundido. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? Ilústrame. Lo tenemos. Sabemos quién compró la cámara espía. ¿Y? ¿Tan... ¿Tan rápido? Sí. Gracias a este oso, amigo. El oso. Xander lo supe. Xander dije que había que investigar el oso, no la cámara. Eh. Hmm. Eso lo decía el señor Edward. Tsss. Vale. Bueno, y siga. Soy la persona que compró uno de los osos relacionados con el creeper. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién puede ser tan ruin como para espiar a alguien en su habitación? Matengarde. ¿Y? Matengarde. Tu cliente, amigo. Eh, pues. Y yo que pensaba que las cosas no podían empeorar. En fin. Hablemos. Del oso de peluche. Hmm. Esto corresponde bien a mente seguro. Seguro que la persona que compró este oso es... Lo dejó independiente de unos grandes almacenes. Y aquí está el recibo de la compra con tarjeta de crédito. Tres seis mil ochocientos dólares, amigo. Eso es lo que costó ese oso de peluche. Un recibo. ¿Eso es todo lo que tiene? No solo el recibo, amigo. El dependiente me lo dijo claramente. Dijo. Estoy seguro de que le vendí el oso al señor Angarde. Incluso he conseguido que Angarde le firmase un atarrafo, amigo. Así que no cabe duda. Angarde fue el que compró el oso de peluche. Uf. La vista se me nubla. No puede ser. En fin, en cuanto a la cámara. ¿Y qué de la cámara espía que encontramos? No descubrimos nada sobre ella. Estas cámaras se venden en cualquier sitio. Bueno, creo que ya puedes devolverte todas estas pruebas para que las archives. Vale. Sé que no vas a rendirte, amigo. Nunca me habría imaginado esto. Matt Angarde fue el que colocó la cámara espía en el cuarto de Juan de Rivera. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así, señor Angarde? Apuesto que era para pillar a Saitan, dice el señor Rivera en unas dos citas. No creo. Las opuestas no me sirven de nada. Quiero conocer toda la verdad que esconde esta cámara. Vas a visitarle al señor Angarde, ¿quieres decir? Sí. Tengo miedo, señor Nick. ¿Qué es lo siguiente que vamos a descubrir? Yo también tengo miedo. Pero no quiero que Per lo sepa. Matt Angarde, ¿qué diablos has hecho? Trabajas tan muy tarde, ¿sabes? Son las diez de la noche. ¿Es hora de que me cuente toda la verdad? ¿No crees? Tranquilo. ¿No ha oído hablar de la felicidad del ignorante? Pero si realmente quieres a Elo, hablemos. Vamos allá. Eso sí que no estaba en el anime. Bueno, díganos cuál es el secreto suyo. Si el señor Rivera hubiese llevado su plan a cabo, ¿qué es lo que habría contado? Ya se lo diréis, amigo. No lo sé. No sé nada de Juan, ¿vale? Mire, señor Wright. No sé cuántas veces se lo he repetido ya, pero aquella noche no le presté la más mínima atención a Juan. Pero por favor, si estaba echándome la siesta. No me mienta. ¿Eh? Sé que usted le prestaba mucha atención al señor Rivera y más aquella noche. Bueno, y la prueba que lo prueba es... Bueno, la cámara en este caso. ¿Alguien colocó esta cámara oculta en la habitación del señor Rivera en la noche del crimen? ¿Cámara oculta? ¿Cómo? Y luego envió las imágenes de la cámara con este transmisor. Caray. ¿Y dónde estaba escondida la cámara? Claro, por supuesto. Aquí. En el osito de peluche. La cámara estaba escondida en un ojo de este oso. Un oso que se suponía que era un regalo de un fan. Bueno, los fans de Juan eran un poco raros, ¿no? Dudo mucho que este oso fuese un regalo de un fan. Ah, ¿no? Entonces, ¿quién lo envió? La persona que envió este oso al señor Rivera fue... ¿Usted? ¿El mismo? Perdón. He pulsado, si queréis pulsar la R. He pulsado la R. Bueno. He pulsado la R. No es la I. Y que como están al lado... ¡Toma ya! Señor Engarde, no le suena nada a este oso. Creo que nunca había conocido con el señor oso. Vaya, pues se le afirma lo contrario. ¿Cómo ha podido olvidar a este gran amigo? ¿Y qué más se le ha contado el oso? Que le puso la cámara en el ojo fue usted, señor Engarde. Si no le hubiese visto en el tribunal, pensaría que esto va en serio. Porque esto es una broma, ¿no? Me está tomando el pelo. Todavía no está listo para revelarme su secreto, ¿no? Bueno. ¿Tiene alguna prueba de que quiera enseñarme primero? Esta es la prueba de que fue usted el que puso la cámara en el oso. Y en este caso sería base en la tarjetita de crédito. Ahí está. Aquí tengo el recibo de una tarjeta de crédito, señor Engarde. Le hablé de que fue usted el que compró el oso de peluche. Lo único que pone ahí es que hice una compra de 3.800 dólares. Compró mucho en esos grandes almacenes, ¿sabe? Estos son 3.800 dólares de cepillo de dientes que compré el otro día. ¿Usted pide de dientes de 3.800 dólares? Es de marfil y las cerdas son de pelo de elefante. Y pelo de elefante. ¿Será la última moda dentro de los siglos? Da igual. El dependiente recuerda perfectamente que usted compró el oso. Incluso a usted le firmó un autófono. Quería haberme dicho eso antes, amigo. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. Usted es mi abogado, ¿verdad, amigo? Pues si lo ves, ¿por qué se dedica a investigar estas cosas? Porque necesito conocer la verdad para ayudarle. La típica chachara de un abogado idiota. En fin, cambiamos de tema. No, aún no. Todavía no le he preguntado por qué colocó la cámara. ¿Y cuál es su secreto? Por supuesto, sería algo estrictamente confidencial. ¿Qué? ¿Qué pretende ahora? Pretendo averiguar todo lo que quiero saber. Es necesario. Razón por la que escondió la cámara en el cuarto del señor Rivera para filmarle. Es, a ver. ¿Qué razón habría? Bueno. Para grabar a Sherry the Killer. ¿Qué es esa carta? Quizás es cierto que no ha visto esta carta nunca. Esta es la tarjeta de visita de un hombre. Un hombre llamado Sherry the Killer. Seguro que no lo conocerás. Sherry the Killer. Eso es ridículo. ¿Por qué iba a conocer yo a un miserable como ese? Si no lo conoce, ¿por qué se ha puesto tan tenso de repente? Por fin. Me estoy acercando a la verdad. Ahora no puedo permitirme más errores. Señor Encardi. Sé por qué usted conoce al señor The Killer. Yo conoce a usted porque es su cliente. Al ser usted el que colocó esa cámara. Entonces usted sabía lo que iba a ocurrir en ese cuarto. ¿Y por qué lo sabía? ¿Cómo podría saber algo así? Porque usted era su cliente, por eso. Usted contrató a Sherry the Killer para que asesinase a Juan Rivera. La mente criminal que está detrás de este asesinato es usted, Matengarde. ¿Y yo qué intentaba portarme bien con usted, amigo? Pensé que sería mejor que no supiese la verdad así. ¿Podría defenderme sin sentirme mal? Por lo menos eso pensaba. Señor Engarde. ¿En serio contrato? Un segundo. Voy a consultarlo conmigo mismo, ¿vale? Bueno, supongo que iba haciendo era. Ola, es que creo que ya es hora de que le conozcas, señor abogado. ¿Qué tal está, señor abogado? Soy Matengarde. ¿Dónde se ha colocado la copa de coñac? Gracias. Bien hecho, señor abogado. Seguro que no era fácil de conseguir toda esa información. ¿De verdad? ¿Era usted el cliente de Sherry the Killer? Oh, no pensaría que iba a asustiarme las manos con este asunto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y Adrián, menudo valor tuvo. Intentar echarme la culpa del crimen, creo que lo tenía planeado. O lo único que importa es que Juan está muerto. No, señor abogado. Ni sos mentira. No, horriblemente. Tú no tendrías que estar durmiendo, guapa. Deja a los adultos que hablen de cosas más adultas. Pero, ¿por qué? Porque escondió la cámara de vídeo y... Los débiles siempre creen a los demás. Como esa patética de Adrián. ¿Conocen segredos e ida a Andrius? Pero yo no soy tan débil. Yo no creo a nadie. Y menos a un asesino. ¿Qué? Por favor, señor Raid. Los asesinos suelen ser... Suelen hacer chantajes. Es firme en el máximo a sus clientes para no revelar sus crímenes. Y una superestrella como yo. Tienes mucho dinero, ¿sabe? ¿Entonces fue por eso? Sí, por eso. La cámara estaba allí. Grabó para la posteridad su cara cometiendo el crimen. Así le puedo tener a raya. Incluso podría chatajele yo si quisiera. Sí. El vídeo es mi seguro de vida. Lo llaman así, ¿no, señor Raid? ¿Cómo puedo hacer algo tan horrible? Porque soy adulto y me lo puedo permitir. ¿Qué le parece la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué mato al señor Rivera? Porque quería cubrir del lodo mi hermosa imagen pública. Los escándalos son un fastidio, ¿verdad? Esto tiene que ver con la rueda de prensa, ¿no? Si el señor Rivera lo hubiese dado, entonces el secreto del señor Engarde... Si es lo que llaman, ¿sabe aprovecho de esta situación, no? En realidad no quería hacerlo, pero poco a poco se me fue pasando por la cabeza. Entonces se presentó una situación idónea. Estupendo, pensé. Y así fue como el señor Rivera terminó muerto. Voy a contarles algo. Yo no soy como Adrián. No dependo de nadie. La gente solo sirve para usarla. Usarla y después tirarla. Como una sonrisa dulce e inocente y se atregarán cualquier cosa. Lorien se lo creyó y el asesino... Bueno, casi me olvidaba. Usted también se lo creyó, señor abogado. Todos se atregaron las mentiras de Martin Garvey. Les he dejado sin hablar, ¿eh? ¡Qué pena! ¿Qué ocurre, señor abogado? Cada vez está más nervioso. ¿Cómo puede dejarme engañar por usted todo este tiempo? La primera vez que nos vimos, le pregunté si había asesinado a Juan Rivera y usted me dijo claramente que no había matado a nadie. Oiga, no le he metido en ningún momento. El asesino fue ese tal dequilo, ¿no? Tan solo soy culpable de haberme echado una siesta en mi habitación. Usted... Usted asesinó a Juan Rivera. No te vas a decir eso en el juicio de mañana. ¡Qué pena! No puede. Usted es mi abogado. ¿Quién le podría dejar mi caso y negarse a defenderme? Es cierto, pero tampoco puede. Sí, eso es lo último que debería hacer. Mañana, mística. No ponga en la prueba de que le es un hombre de palabra, hueso mendicho. Si pierde este caso, cierta amiga suya lo lamentará. Su bondija. Ni en su lugar mañana diría lo mejor de mí mismo en el juicio, señora. ¿A quién no le gusta un juicio con un final feliz? Le haré pagar por esto. ¡Qué frase tan típica! Ahora me acuerdo. Juan me dijo algo parecido. Y ya sabemos todos lo bien que le fue, ¿no? Buenas noches, señor abogado. Vaya. Vaya, ¿qué voy a hacer? Bueno, por fin lo has descubierto. El elemento clave de todo el caso. Edward, no soporto este ambiente horrible. Volvamos a la comisaría. Y bien, Grait, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Vas a cambiar tu defensa? No. Podemos. Es cierto. Nadie sigue secuestrada. ¿Qué puedo hacer? No puedo responder a eso. Señor Edward. Grait, solo tú puedes tomar esa decisión. Hace un año aún comprendía... Aún no comprendía el significado de la palabra fiscal. Por eso tuve que abandonar la oficina del fiscal. Me prometí no volver a un juicio hasta no haber comprendido su significado. Y ahora te toca a ti, Grait. Me toca. ¿Qué significa ser un abogado? ¿Qué es lo que debes hacer? Busca la respuesta. Tendrás que buscar a tú mismo. Soy un abogado. Pero estoy defendiendo a alguien que es claramente un asesino. Maté en garde. Ese hombre es... Toda persona tiene derecho a una buena defensa y a un juicio justo. Nuestro sistema judicial se basa en esta máxima. Buena defensa. ¿Y en qué consiste eso? ¿En que un abogado consiga un veredicto de inocencia para seguir dos y altimañas? De gracia que seas tú el que diga eso. ¿No es así como has ganado todos tus casos hasta ahora? Eh. Bueno, puede ser. Pero eso es porque estaba convencido de que mis clientes eran inocentes. Conseguir la absolución de en garde no sería una buena defensa. Me hice abogado porque creía que... Sí, podía evitar sufrimiento y dolor a la gente. Pero cuando pienso en el día en el que me he metido, me doy cuenta que ni siquiera soy capaz de proteger a los que me rodean. Aunque gane el caso, ahora he perdido. No sé qué puedo hacer. No os intentáis echar abajo mis argumentos, aunque sepáis que no tenéis razón. Pero yo no soy como vosotros. No puedo luchar por una persona que sé que es culpable. Francisca, no sé por sí misma. No sé por tener una historia de judicia perfecto, nada más. ¿Y? ¿En qué se diferencia de ti? ¿No fue por eso por lo que te fuiste hace un año? ¿Por qué se arruinó tu historia perfecto? Serás mezquino. Entiendo, ahora entiendo por qué me desprecias, pero te equivocas. ¿Qué quieres? Gracias a que arruinases mi historia impoluto, me doy cuenta de que mi actitud no era la correcta. Me doy cuenta de que una historia perfecta es algo irrelevante. ¿Y? No te creo. ¿Me estás diciendo que por eso dejaste la oficina del fiscal? Pero entonces, ¿por qué has vuelto? La respuesta la descubrirás tú mismo. Confío en que descubras antes de la lectura de veredicta de mañana. Y si no, serás incapaz de cambiar el final de esta historia. Señor Nick, ¿qué transsector? Siendo mucho lo del otro día. Y bien, señor abogado, ¿qué podrá obtener la absolución mañana? Ay, ay, ¿qué sucede, señor abogado? No le noto tan enfadado como siempre. Dime una cosa. ¿Por qué has recostado a Maia para proteger al señor Engarden? ¿Por qué quieres ayudar a ese asesino de sangre fría? No mal, mi interpreté. El guard es mi cliente. No juegues conmigo. El que contrata a un asesino también es un asesino. Creo que me pregunta... ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Sí. Bueno, es la parte final de mi trabajo. ¿La parte final? ¿Qué diablos quieres decir? Menor en mi dignidad está en el juego, señor abogado. Me refiero a que no recaigan suspechos sobre mis clientes. Y eso se le llama relaciones comerciales. Es uno de... ¿Dos deberes ser un asesino? ¿Dos deberes ser un asesino? Aunque esta vez tuve mala suerte y mi cliente fue detenido como sospechoso. Y por ello tuve que recurrir a su servicio, señor abogado. Y si asegurarme de que usted estaría todo posible por lograr ese previsto. ¿Cómo te llamas? Creo que ya se lo he dicho. Excepto, pero... Mi amo... The Killer. Sherly The Killer. ¿Usted es Sherly The Killer? Recuerda que no tiene muchas opciones. The Killer siempre consigue lo que se propone. Si no cumple su parte del trato... Maya. Mi ever como asesino me volverá a hacerla dormir para siempre. No. Y ahora, se me disculpa. No me gustaría que alguien detestase esta señal. Sería muy molesto. Maya, la música, Maya. No sé qué decir. Esworth. ¿Escuchaste eso? Al final de la transmisión... Ah, sí. Parecía un gato. ¿Un gato? No puede ser. ¿Escaste o sí? ¿Qué pasa? Creo que sé de dónde retienen prisionera Maya. Edward. Envía varias unidades policiales a la mansión en garré. Rápido. De acuerdo. Envía allí tú también. No, todo está perdido. Pel. La batalla no ha hecho nada más que comenzar. Sí. Eh, creo que estaba... Maya. Contéstanos, Maya. Hemos rodeado toda la zona. No hay forma de que pueda escapar. Si es que sigue en esta zona, claro. No puedo creerlo. Ese mayedomo era de killer. Garra y hielo estuvieron trabajando juntos todo este tiempo. Seguro que habían tramado un plan de emergencia. Supongo que tengo que analizar el oso. En la parte inferior de esta puerta hay una pequeña knit-up, Nick. Entonces lo hice, ¿verdad? Seguro que es para el gato. Ah, zapato, claro. No, pero... El oso, coño. Un muñeco de un oso, pero está lleno de córdes. No sé por qué. ¿Un oso? Esto es más que el propio señor Rivera. ¿Qué hace esto aquí? Right, mira. Aquí abajo hay una puerta pequeña para mascotas. Ah, seguro que es para zapato. Bueno, ¿crees que esto salió de esa puerta pequeña? Mmm, la puerta está cerrada. Bueno, estoy acostumbrado a echar puertas abajo. Vamos, Edward. Agh, aquí no hay nadie. Esta vez desenparece la sala privada de Engate. Mira esto, right. Una antena para enviar señales y recibir señales. Hm. Y una grabadora de vídeo. Mira a ver si hay una cinta adentro. Podría ser una prueba clave. Puede que incluso tengamos suerte y esté grabando en crimen. Lo siento, pero... La grabadora está vacía. No hay ninguna cinta. No... Pero está claro que hay quien usó esto para grabar algo. Quizás cogió la cinta que estábamos buscando y escapó con ella. Hemos buscado por todas partes, pero parece que se escapó. Lo siento. Se nos ha oscurrido entre los dedos. Hemos perdido nuestra prisa principal. No te rindas. Esta niña necesita que te mantengas fuerte. Sí, tienes razón. Sé que estamos cerca. Vamos a ponernos... Poner puntos de control en todas las salidas de este distrito. Confía en nosotros. Vaya. Voy a hacer una foto de la señorita Invax. Con amor, Celeste. La señorita Invax. No tengo a mano ya de Juan Rivera. Voy a hacer una foto de la señorita Invax en la mansión del señor Engate. Y por qué hice con amor. Esto podría ser una pista. ¿Qué pasa, Pel? Déjame ver el marco con esta foto. ¿Qué tiene que...? Hay algo escrito en el reso de Marco. ¡Maya! ¡Es Maya la mística! ¡Nos ha dejado un mensaje! Ok. Sabía que vendrías. Lo sabía. Escucha. Tienes que conseguir que decalen culpable a Engarde, ¿vale? Como observan a ese acusado muy cerrado, no te perdonaré nunca. Está bien. No te preocupes. Quisiera escribirte muchas cosas, pero no tengo mucho tiempo. Pel, seguro que estás también ahí, ¿no? Ayuda a Nick, ¿vale? Alguien tiene que cuidar de ese desastre. Y eso es todo. Pobre Pel. Pobre Pel. ¡Maya! Great. ¿Qué pasa? ¿Tienes a medida perdida? Ah, nada. Hemos buscado por toda la casa. Este es el último cuarto. Se ha escapado. Eworth. Sí. En lo que a pista se refiere, esto es todo lo que voy a conseguir. Pero aún me queda una última cosa. ¿El qué? El seco candado. Y si consigo descubrir un subsecreto, puede que ese juicio de mañana consiga que la verdad de este caso salga a la luz. Si es lo que estás pensando, hablaré con los del centro de detención. Gracias, Eworth. Vamos, Pel. Es hora de abrir el último candado. Y nunca mejor dicho. Buenas noches en el red. ¿Qué sucede? Parece enfermo. Señorita Andrius, he venido a quitar su psico candado. ¿Ppsico qué? Quiero que por fin me cuente su secreto. Vale, adelante. Inténtelo. ¿Qué pasa? ¿Puede decirme por qué quiso culpar al señor Engarde? ¿Se ha asesionado? Yo se lo he dicho mil veces porque pensaba que él era el asesino. No es verdad. Sé que usted tenía una razón personal para odiar al señor Engarde. Si tan Dios quizá piensa que no me he dado cuenta, pero lo ha escuchado. Ha hecho venganza. Esta os estáis diciendo que lo hice para vengarme de Matt. Qué idea tan oselta. No tenía ningún motivo para vengarme. Y si tan Dios mantenía una fuerte dependencia con otra persona. Algo o alguien de su pasado le obligó a vengarse. En este caso supongo que sería Celeste. ¿Qué quiere decir Celeste Ramal Neyer de Juan? ¿Qué tiene que ver más con todo esto? Usted no lo había mencionado hasta ahora. Pero si usted odiaba al señor Engarde es porque él tuvo... Él tuvo algo que ver con la serie de Impacts y su suicidio. ¿Podría explicarme esa relación entre Celeste y Matt? Claro. Y supongo que en este caso será... La foto. La mujer de esta foto es así de Impacts, veraz. Aunque aquí está más joven que cuando murió. Con amor, Celeste. Es realidad sin Impacts, veraz. ¿Dónde encontró esto? Da igual. Era una pregunta retórica. Sí. La encontré en la mansión del señor Engarde. Después de tanto tiempo... Se ha desvelado mi último secreto. Celeste. Iba a casarse con Juan. Sí, pero como me dijeron... Pero me dijeron que no funcionó. Porque el señor Everraz ya no quería casarse con ella, ¿veraz? Sí, por culpa de Matt. ¿Por culpa del señor Engarde? ¿Qué quiere decir? Creo que entiendo por dónde van los tiros. Celeste fue la manager de Matt hace mucho tiempo. En aquella época era la mujer más feliz del mundo. Yo entonces trabajaba con ella a tiempo parcial. Y le fui muchas veces juntos. Y por eso... En esa foto está descrita la frase con amor. Celeste. Eran pareja. ¿Verdad? No. No era algo tan bonito. Engarde usó a Celeste como un juguete. Y luego la tiró a la basura. ¡Qué horror! La imagen pública de Matt es la de un hombre bueno y agradable. El escándalo habría arruinado esa imagen. Por eso Celeste se trasladó a Worldwide Studios para no perjudicarle. Y allí conocí a Juan. Lo hacían muy feliz con él, más incluso que con Matt. Celeste y Juan hacían muy buena pareja. Incluso tenían planes de boda. Pero el enlace se anuló repentinamente. La noche en la que Juan dejó a Celeste, ella se suicidó. Por eso quería culpar a Matt. Para vengarme por Celeste. Y por mí misma. Esto usted podría imaginarse por qué Juan rompió el enlace, ¿no? Matt le confesó a Juan que había tenido una relación con Celeste. Ya veo. Ahora entiendo lo que ocurrió. Pero, ¿por qué señor Juan que hacele el compromiso? No lo entiendo. Seguramente por su orgullo de hombre. Machista, en este caso. Juan y Matt se le habían rivalizado en todo. Matt esperó a que Juan anunciase el compromiso para suéterle la verdad. Y esperó el momento que más daño le hiciese a Juan. Por la señorita Imbax. Y eso fue el fin. Estoy casi segura de que Celeste dejó una nota de suicidio. Una nota en la que daba cuenta de todas las maldades de Matt. Y para que Matt no volviese a hacerle daño, decidió suicidarse. Cuando Juan encontró su cuerpo, escondió la nota. Pero, ¿por qué hizo algo así? Es fácil. Juan sabía que esa nota era un arma poderosa para usar contra Matt. Podría hacer añicos a la imagen refrescante como una brisa primaveral de Matt. En cualquier caso... Juan quiso vengar su orgullo mancillado. Venganza. Otra vez esa palabra. Juan quería hacer público el contenido de la nota de suicidio. El momento en el que pudiese hacer más daño a Matt, claro. ¿La rodea de prensa después de la actuación? Yo lo sabía todo porque Juan me lo había dicho y contado. Por eso comencé a salir con Juan para averiguarlo todo. Son un par de monstruos horribles, ¿verdad? Incluso incluyeron la muerte de Celeste en su diabólico juego. Se enoche cuando encontré el cadaver de Juan. Pensé que lo más lógico es que Matt fuese el asesino. Ambos se estaban espiando desde siempre. Y yo estaba desesperada por encontrar la nota de suicidio Celeste. Quiero destruirla para que no se lesa la luz. Iba a quemarla. Incluso llevaba un mechero. Pero no pude encontrarla. Y así fue entonces cuando pensé en la venganza. Sí, iba a vengarme de ambos de la forma más cruel posible. Celeste murió por culpa de esos dos monstruos. Así que apuñalé el cadáver de Juan sin sentirme culpable en ningún momento. Y eso es todo. Y bien, señor Red. Ahora que sabe todo eso, ¿sigue queriendo ayudar a ese hombre? Soy un abogado. Ya. ¿Qué profesión más te estable? Muchas gracias por su tiempo y por hablar conmigo. No importa. De todas formas, no podía dormir. Yo tampoco puedo. Por la situación de Maya. Y por todo lo que sea ahora. Bueno. Y como siempre, os digo. Suscribíos a la campanita y un buen like. Y eso. Esas cosas. De que si os suscribís. Es totalmente gratis. Mañana no. Mañana no es gratis. Mañana son 18 euros. En fin. Muchas gracias. Y eso. Quedan... ¿Cómo puedo mantenerme en este lío? Ya es suficiente. No puede correr eternamente. No puede correr eternamente. Fenix Wright. ¿Qué? ¿Qué he hecho mal? No puedo permitir que siga así. Pero si no soy más que un simple abogado defensor. ¡Silencio! Ya no es merecedor de su título. Queda abolido. ¡Silencio! Ya he tenido este sueño en otra ocasión. Sí, cuando tuve amnesia. Como si este día estuviese escrito en mi destino. Hoy voy a defender como abogado a un asesino. Y aquí lo dejamos. ¡Hala! Muchas gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo.